Bueno, me harté, me harté de Windows. ¿Por qué? Porque me meten publicidad. Me van a meter una inteligencia artificial que me va a analizar absolutamente todo lo que hago por si alguna vez quiero buscar, yo qué sé, cualquier mierda en el equipo. Un sistema que he pagado, he pagado, pues, lo que sé, los 20, 30 euros barra dólares de lo que vale la licencia o M y te meten publicidad y el medio. O sea, telemetría dudosa. Realmente hay gente que dice que Windows 11 es un malware. Si realmente lo es o no, yo no os puedo dar argumentos de peso para afirmar eso. Pero si buscáis por ahí, a lo mejor encontráis expertos que realmente os puedan argumentar todo esto. Yo he elegido Ubuntu. ¿Y por qué he elegido Ubuntu? Ubuntu 24.04, en este caso, que es la última. Ubuntu viene bastante bien optimizado para un usuario final, para gente que viene de Windows. Windows. Y gente que no tiene los conceptos claros de lo que es Linux. Conceptos claros como fuentes de software, etc. Y si no tienes estos conceptos claros, no te líes con mil distribuciones que hay. Es que yo uso Fedora mucho, mucho mejor. Los drivers van mucho mejor y no sé qué. Pero un usuario final que viene de Windows y está acostumbrado a usar Windows y tiene el concepto Windows en su cabeza, para poder cambiar este concepto necesita un sistema algo más fácil. Y Ubuntu, con cuatro configuraciones, es un sistema bastante optimizado para eso. Vale, por lo tanto, os haré unos tutoriales esta semana de cómo instalar y optimizar bien Ubuntu. Y luego, os haré unos tutoriales de cómo optimizar lo que es Wine, Potron, Lutris, Steam, etc., etc., cómo usar todo esto. Luego, si alguien más se anima, tendrá unas guías bastante curradas para gente starter, en este sentido. Vale, y luego ya vendrá lo que es el tema emuladores. Emuladores, en este caso, he estado probando RPCS3, que en este caso os conviene mejor tener la app Images, que también se actualiza. Y os haré un tutorial de cómo manejar bien el app Images y instalar una dependencia, porque necesitas instalar una dependencia para el funcionario. Luego ya, eso ya lo veremos más adelante. También tengo que ver Regings, Tengo que ver RPCSX2, Tengo que ver Dukestation, y tengo que ver algunos otros emuladores, realmente si vale la pena usar los de la tienda Flatpak, o directamente hacer una compilación. También, como pasa con RPCS3, usar la app Images, que es más cómodo para lo que es el usuario final. Y luego todos estos conceptos de compilar app Images, de la tienda, no sé qué, esto también lo iré explicando para que lo tengáis claro, y luego vosotros tengáis la libertad de usar una cosa o otra. Pero prácticamente el resultado final siempre es el mismo. Si el hardware es bueno, el resultado final es el mismo. Vale, aquí os he mostrado God of War, y aquí estoy mostrando el Lollipop, ya os digo que va fantástico. Diferencias RPCS3 entre lo que es Windows y Linux es nula, o sea, me va igual de bien o igual de mal este emulador, tanto en Linux como en Windows. Por lo tanto, no es tema de rendimiento, porque el rendimiento es exactamente el mismo. Para quien tenga curiosidad, os dejo el gameplay extendido de lo que es el God of War 3, toda la captura, en su primer juego, o sea, su primer inicio. O sea, aquí no hay shaders precompilados, ni PP modules, ni nada. Esto es gameplay en su primer inicio. Nada, chavales, en los próximos días os traeré todos estos tutoriales, y nada, nos vemos en más vídeos. El fin de mi venganza ¡Hermán! ¡Zeus! Tu hijo ha regresado, y trae consigo la destrucción del Olimpo. ¡Los titanes volverán a subir! ¡Suscríbete al Olimpo! ¡No puedo moverme! ¡No puedo moverme, te matoso! ¡Libérame! ¡No puedo moverme! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!